Sigo confiando en la calidad del plantel. En su análisis del juego ante Santos, el estratega uruguayo lamentó que les hicieran daño en pelota parada y por la vía del contragolpe. Dos aspectos que tenían presentes eran armas importantes del rival. Llegábamos al era rival y no terminábamos jugadas, y cada pelota que salía quedaba mucho espacio abierto. Muchas veces lo solucionamos bien, otras veces no, y creo que el segundo tiempo, los últimos 20 minutos, el equipo sacó mucho orgullo, mucha pelea. Ya estábamos ganando esos duelos individuales, pero no fuimos certeros a la hora de definir. Erramos un par de golpes que nos podían haber acercado en el marcador, pero creo que el fútbol se gana con goles, y lo peor que te hagan los goles como lo habíamos trabajado nosotros, comentó en conferencia de prensa. El tanque dijo que en busca de imponer su estilo, buscará que los diablos muestren mayor intensidad. Tuvimos poco tiempo para trabajar, pero no se quiere cambiar todo, hay cosas que hacen muy bien ellos, lo que pasa es que yo busco mucha más intensidad en el juego. Lo que hicieron al final de este tiempo, lo que hicimos los primeros 25 contra San Luis, eso es lo que busco en un equipo intenso, y con la calidad de ellos que marcarían diferencia. Pero ha sido un golpe duro por partido de Puebla. Creo que el partido con Puebla, el equipo no salió con intensidad, no trabajó, jugamos a las 48 horas. Y añadió que ante Santos, el equipo estaba trabajando el partido, recibimos ese gol de pelota quieta, pero lo demás había sido parejo. La realidad es que vamos a ir a Mazatlán a buscar la última oportunidad que nos queda. Y nosotros hicimos la promesa de que íbamos a llegar a la liguilla. Sobre las aspiraciones del equipo en el cierre del torneo, el técnico dijo, todavía depende de nosotros llegar a la liguilla, entonces vamos a ir a Mazatlán con esa idea. Yo estoy acostumbrado a que cuando las cosas se ponen difíciles, trabajar mucho más fuerte y prepararme, siempre se han complicado las cosas, pero yo sigo confiado en este grupo de jugadores. Sigo confiando en su calidad. Tenemos plantel, quizás tenemos que agarrar una racha buena de hacer los goles, y eso nos ayudaría a ganar. Así garantizó a la afición de los diablos que el compromiso de llegar a la liguilla sigue en pie. Lo que le digo a la gente del Toluca, que yo sé que es un largo viaje hasta acá, pero nosotros tenemos una promesa y la tenemos que cumplir, que es llegar a la liguilla. Concluyó. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.